La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de las zonas limítrofes del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en las zonas limítrofes van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y más de 10 mil millones de pesos invertirá la gobernación del departamento de Arauca en el municipio de Arauquita. Con estos dineros se pondrá en funcionamiento la planta de tratamiento de leche. La administración departamental hará una serie de inversiones en el municipio de Arauquita donde se invertirán más de 10 mil millones de pesos. Inversiones importantes que se van a empezar a realizar durante la vigencia del 2018 en nuestro municipio. Resaltamos un proyecto que fue aprobado por Ocar Regional por valor de 10 mil millones de pesos a través del cual continuaremos con la pavimentación de la vía que comunica Aguachica con Panamá. Por otra parte ya tenemos la viabilidad de un proyecto para la terminación de la construcción del terminal de transporte en el área urbana de nuestro municipio. Tuvimos la buena noticia de ya continuar con un adicional de 10 mil millones de pesos para continuar con la obra de defensa longitudinal del área urbana. Obras de mucha importancia que nos van a permitir el mejoramiento urbanístico de nuestro municipio. En un esfuerzo del municipio propio vamos a construir un auditorio con capacidad de 750 personas donde se desarrollará próximamente el salón del cacao y del chocolate y se realizarán otro tipo de actividades y eventos. Según el alcalde de Arauquita lo primordial de su administración está en el sector rural. Nuestro principal compromiso está es en el campo con el sector rural con las comunidades avanzamos a través de el programa de mantenimiento y mejoramiento de nuestra red vial terciaria en todos los sectores en todos los distritos de nuestro municipio con un gran impacto que hoy tiene un gran reconocimiento de parte de la comunidad del área rural y que permite que la comunidad del área rural tenga una muy buena comunicación con el área urbana y de esa manera dinamizar la economía. Tenemos frentes de trabajo en Panamá como distrito, tenemos frentes de trabajo en el sector de la primavera, tenemos frentes de trabajo en el sector de la esmeralda, frentes de trabajo en el sector de la zona baja del troncal y frentes de trabajo en el sector de los angelitos. También se terminará y se dotará la planta de leche de la esmeralda con una inversión de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Avanzamos en un proyecto de mucha importancia que es la terminación, la dotación y la puesta en operación de la planta de leche localizada allí en el sector de la esmeralda con una inversión de la gobernación de 4 mil millones de pesos y del municipio complementaria de 1.625 millones de pesos que nos va a permitir unir a todo el gremio departamental lechero para que se pueda aprovechar esta infraestructura y se pueda consolidar una empresa a través de la cual se fortalezca la economía del sector ganadero, la economía del sector lechero en nuestro departamento. Estas obras se inician en los próximos días en el municipio de Arauquita para darle una transformación a esta municipalidad tanto en el área rural como en el área urbana.